La verdad agradecido al club por toda la ayuda que nos está dando, los materiales como mismo dijiste, pelotitas, escaleritas, unos conos, una cinta para que los chicos puedan mejorar las clases, la profesora también y sí, la verdad una ayuda muy grande del club, materiales, las canchas, las tres canchas por fin en 100% para usarla ahora de lunes a lunes, el que quiera, bienvenido para jugar en el club. Siempre es muy importante el hecho de tener materiales nuevos, de que las infraestructuras estén en condiciones, una lavada de carga que le vino muy bien al club. Sí, sí, porque la verdad está venido abajo esta parte, pero bueno, con las subcomisiones se formó, jóvenes, padres, que la verdad con muchas ganas de trabajar y se está viendo los frutos, la verdad con los alumnos, que viene más cantidad, turnos, que estamos siempre con gente en las canchas, fines de semana, que es importante que se vea la cara del club y que la gente de afuera vea que hay gente haciendo el deporte, la verdad está bueno y llama más a los chicos. Lástima todo este proceso de la pandemia, pero bueno, de a poquito resucitamos. Exactamente, bueno, también pensando, quizás ahora todo esto de la pandemia es un impedimento para un montón de cosas, pero pensar también para el año que viene, que seguramente van a arrancar con todo. Sí, esta pandemia por un lado ayudó y por otro no, ayudó para la pausa y poner bien en condiciones la parte de tenis y por la otra, bueno, los chicos, una lástima, la verdad, estaban muy enganchados en el deporte, más la escuelita, que son los más chiquititos, pero bueno, hasta hoy nos habilitaron los de 12 años, un avance, pues había bastante, tenían ganas de volver al deporte y bueno, ahora esperar que pase más y que vuelva el jardincito, que es lo más lindo de ver. Exactamente, y estamos también obviamente con la profesora, con Tini Giacomino, que obviamente que nos va a estar hablando acerca de, bueno, las clases, ahora se le comparan justamente bien, decía Guilla, los chicos mayores de 12 años, también eso está muy bueno, para que también haya más chicos aquí en las canchas de tenis. Sí, la verdad que sí, estamos contentos, tanto como nosotros, como los chicos y los papás de los chicos, porque bueno, todo este cambio que hubo fue raro para todos y sobre todo para ellos, que el encierro, y bueno, cuando se enteraron de la noticia, bueno, recibí mensajes muy lindos de que cuenten con ellos, así que, bueno, hoy arrancamos. Tini, bueno, recién ahora te encontrás con los chicos nuevamente, pero por ahí, ¿cómo tienen pensado hacer con el tema de la organización de los horarios? ¿Eso lo van a ver con el correo de los días? Sí, seguimos los lunes y los miércoles, eso no se cambia. Hoy los ITE a todos al mismo horario, junto con los chicos de 16, para, bueno, ir viendo cómo juegan técnicamente, fuerza, todo un poco, para después ya el miércoles que venga cada uno en su horario. Vamos a agregar un horario más, los voy a dividir en el horario este que vinieron, de 18 a 18.50, y los que se vayan incorporando los vamos a ir sumando de 17 a 17.50. Realmente, como decíamos también con Guillo, un avance muy grande, todos estamos esperando también que habiliten para menores de 12, pero de a poquito, de manera paulatina, va teniendo más movimiento aquí el club. Sí, esa es la idea, la verdad que habíamos terminado con un buen número de chicos de 12 años para abajo, que bueno, era lo que a nosotros también más nos gustaba, la formación, los chicos de 3 años en adelante, que era lo más lindo y lo que, bueno, más estaban sumando, más que nada, pero bueno, esperamos que pronto puedan sumarse. Y por último, como siempre decimos, si algún padre está escuchando una nota, y quiere que su chico se acerque, que su chica se acerque aquí al club, ¿cómo tiene que hacer? ¿con quién se tiene que comunicar? Se puede comunicar conmigo, no hay ningún problema, ya sea por Instagram, por Facebook o por mi número. Si quiere ir a la secretaría del club, también le van a brindar mi número, mi número es 3404-59-6314, y bueno, me pueden llamar, mandar un mensaje, y bueno, ahí vamos coordinando, por el tema de raqueta o lo que sea, no hay ningún problema, porque yo por el momento tengo, no hay drama, pero bueno, la idea es que, lo principal es que tengan ganas de arrancar el deporte. Excelente, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos a todos.